Atletico Río III llevaba tres partidos sin ganar, necesitaba el triunfo y lo consiguió ante el Independiente Hernando porque provisoriamente había perdido el liderazgo en la tabla y ahora lo vuelve a tener, ¿no? Atletico cortó la mala racha de tres partidos sin hacer goles y sin triunfo. Sufrí un poquito, Atletico, de verse puntero permanentemente, pero no, digo, porque lo perdió ante Agrario porque Agrario había jugado el día viernes, estaba bien, digo, estaba segundo ya. Hace esta cuenta, Atletico estaba ocho puntos arriba y pasó a estar uno abajo, al menos provisoriamente, ¿no? Pero pasó a estar uno abajo. Más vale que lo sufría, ¿no? Y hay algo más, digo, no hacía goles, Atletico, un equipo acostumbrado al llegar al gol incluso sin hacer tantos méritos se había quedado sin ese poder ofensivo e incluso con su nivel deportivo decreciendo. ¿Qué quiero decir con esto? Con el italiano no hizo goles, pero jugó bien, lo pasó por arriba. En el clásico jugó regular y perdió con nueve. Y en Tancacha directamente había jugado mal. Sí, 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 coincido completamente. Y ahora Atlético Río Tercero tenía un partido por delante contra un rival que necesitaba ganar porque también tiene en juego la promoción y eso le ponía un poquito de piripipi, se dice en la cancha, al compromiso, al partido. Sí, quiero decir una cosa más. Y lo va a ver el partido. Atlético recuperó su poder de fuego, que nosotros le decimos su capacidad goleadora, porque incluso da la sensación que ahora otra vez sin hacer tanto mérito llega el gol, Independiente Armando en el segundo tiempo tuvo un sinnúmero de situaciones y no la pudo convertir. Digo, hasta un penal tuvo Independiente Armando. Hay una chance clara de Fisores solo frente al arco que no la convierte. Digo, ¿cómo es el fútbol? Bien, nos metemos de lleno con el compromiso. Primero la salida del equipo visitante del Atlético Independiente y luego la de Atlético Río Tercero. Vestido de rosa el pirata con Mauricio Muñoz en el arco, Bertea, Tobárez, Escudero y Petroche. Volvía a la línea de cuatro titular, si se quiere. Rodríguez, Cristian, Rodríguez, Esteban, Franco Pereira, un juvenil de entrada, Luján, Facundo Álvarez y la vuelta de Federico Pavón como titular. Por el lado Independiente, Villa, Rojas, Giovanna, Fabricio Rodríguez y Gonzalo Torello. Diego Figueroa, Francisco Cavaglia, Facundo Cabral, Claudio Díaz, Gai y Fisores. De entrada nomás el partido va a tener esta acción al minuto. Cavale que va, lo busca Luján, lo empuja. Se gana la amarilla. Esteban Rodríguez viene a sacarlo y fíjate que le dice cortala. Y viene Cavale y lo empuja a Esteban Rodríguez y ahí Rodríguez no le hace nada. Y se gana la amarilla también el jugador del Atlético Río Tercero. Arrancó friccionado el juego, mostró Gonzalo Ludeña cuestiones importantes. No quería que se le fueran las manos a Marito y a Marito. Está bien, la llegada de Petrochi también para decir, bueno, muchachos, ya está. Para mí la de Rodríguez estaba de más, pero bueno. Gai le comete esta fuerte falta a Mauricio Muñoz. Siete minutos. Claro. Nosotros le estábamos transmitiendo en duplex con Villa Huidoro, justo estaba en el entretiempo. Decíamos, bueno, vamos a poder dedicarnos a nuestro partido. Nada, cortado. Otra vez siete minutos y la fuerte falta sobre Muñoz. Parado cinco minutos el partido hasta que lo atendían al uno. Porque si se golpea un jugador de campo, el partido sigue. Se golpea el arquero y hay que esperarlo. Bueno, tiro libre de Atlético Río Tercero. Álvarez se le iba a pegar a ese balón. Viene por el arquero de Independiente de Hernando. Pero, ahora sí, después de cuántos minutos ya comenzaba a jugar o por lo menos no iba a estar parado el partido. Y a los 24 llega el gol. Fíjate, centro de Bertea, que otra vez pasó mucho al ataque jugando como marcador de punta. La peina Federico Pavón en su vuelta desde Estados Unidos. Y le quedaba Facundo Álvarez por atrás de todo. 24-30 y Atlético Río Tercero. Digamos, los primeros momentos de juego que hubo en el partido ya pegaba y se ponía en venta. Recién llegado Pavón. Había llegado el sábado a la tardecita. Y ya de entrada como titular para este compromiso. Y un Álvarez que lo conoce de memoria. Sí, no había jugado junto Álvarez. No, Pablo, disculpe. Ah, perdón, perdón. Sí, sí, no creí que me decís porque Facu apareció por el segundo palo y convirtió el gol. De todos modos se compraron bastante bien los delanteros, ¿no? Sí, Pablo Álvarez lo puso de entrada. Ya lo vamos a discutir si está bien o no. Me parece que en este caso la necesidad lo llevó a eso. Acá pedí al mano de Petrochi. La hubo, pero no era penal. Final, el centro de Cavaglia, fíjate que le pega, pero está lejos. Era el supuesto tiro libre, ¿no? Lo protestó la gente del Independiente de Hernando. A los 36, no pasó nada en el primer tiempo. Remate de Torello que terminaba en las manos de Mauricio Muñoz. La respuesta a esas dos llegadas de Independiente de Hernando fue esta de Luján, que se va por arriba el travesaño con un leve roce en el defensor de Independiente y del córner va a llegar el gol. El centro del Facuálvara responde Villa con los puños, le queda Tobárez, pasa entre medio de todos y se convierte en el 2 a 0. Bueno, el problema de la famosa segunda jugada, la del Atlético Independiente, Independiente, la del primer gol con un cabezazo atrás recibió el hombre de Atlético Río Tercero y ahora saca ventaja en esta segunda jugada porque también le va a quedar para dar, mire, allí la jugada, le va a quedar al hombre de Atlético Río Tercero entre cuantas piernas el arquero tampoco la puede retener y lo ganaba Atlético 2 a 0. Sí, casi sin defender, se había llegado tres veces y había convertido dos gores, ¿no? El equipo de Pablo Álvarez, que seguía haciéndose fuerte en el centenario, recordamos que está invicto en el año en condición de local. Y después va a llegar esta jugada a los 43 minutos, en el que Pavón, a ver, se mete en el área y empieza a jugar para un lado, para el otro, a gambetear, no resuelve la jugada, digo, ofensivamente para su equipo, pero me parece que saca la calcilla de su marcador del Atlético Independiente de Hernando y como aquella publicidad de Paso de los Toros que decía, cortá con tanta dulzura, le hicieron eso. Para mí fue un penal terrible. Sobre Pavón lo bajaron, pero bueno, el árbitro no lo cobró. A ver, yo tengo las dos versiones. Una le podría decir que lo cancherea. Sí, sí, sí. La otra que me parece que no tiene cómo salir de ahí, ¿eh? Sí, 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 qué sé yo, pero no fue efectivo para la acción. A ver, que fue penal, fue penal, eso sí voy a coincidir. Los fueron a bajar, es como que se cansaron de él. Pero bueno, arrancó picado también el segundo tiempo. De entrada, cambio clave. No sé por qué no jugó Richard Martino de titular del primer minuto, pero sí ingresó desde el banco de suplentes en el segundo tiempo, ¿no? Y a los dos minutos, otra vez un paréntesis en el juego. ¿Qué le dice línea al árbitro? Fíjate que el 6 le pegó a Pavón. Se ve que había quedado la pica de la jugada del primer tiempo. Expulsado Fabricio Rodríguez por la agresión a Federico Pavón. Eso lleva a que ingrese Neira por cabra en el Atlético Independiente de Hernando. Ahí fíjate que se lo quiere comer Rodríguez. Sí, bueno, te han informado lo hiciste. Claro, pero ¿qué plante? ¿Viste la mía y no viste la de él? ¿Me echás a mí solo? Ese era el enojo de la gente del Independiente de Hernando. Dos a cero arriba, once contra diez. ¿Qué más le podías pedir al partido? Allí Atlético tenía que ser inteligente. Pero bueno, no tuvo inteligencia. ¿Por qué? Porque va a llegar esta jugada. El tiro libre de Petrochi. No puede conectar vertebra por el segundo palo. Queda allí Tobárez en el medio. En el piso, digo, está el arquero Villa. Y fíjate que se levanta Tobárez y se va a ganar la tarjeta roja. ¿Por qué? Porque cuando se levanta, el árbitro lo vio, le pega un cortito al árbitro. Y se gana un amarillo también el uno, ¿no? Si yo le digo que le falta experiencia, usted tiene derecho a decirme qué experiencia si Tobárez es grande. Pero lo tenía a menos de un metro, Larry. Menos de un metro. Exactamente. Digo, innecesaria la acción porque aparte lo venía recuperando y le pasó lo mismo en la apertura. Digo, Tobárez se perdió partidos decisivos en la apertura porque se fue pulsado ante este rival de Hernando y por una jugada semeja. Pero bueno, digo, hay veces que hay que ser inteligente y me parece que Tobárez tiene toda la experiencia, pero no puede dominar el temperamento y le costó caro. Después el partido siguió y vamos a ver un independiente de Hernando llegando más y un Atlético Río Tercero llegando en situaciones claras. Por ejemplo, este es el Tommy Luján que se va apenas arriba. Yerka Luján besando el área mayor allí para pegarle muy bien por arriba. Estaban en igualdad de condición en cuanto a jugadores y ahora Atlético Independiente quería ser un poco más que Atlético Río Tercero para poner un gol y con la diferencia mínima tratar de buscar el empate. Rizan Martino tiene esta clarita ante Mauricio Muñoz, el mano a mano, sale justo a chicarlo el arquero del Atlético Río Tercero. Martino Clave, insisto, fue para mí mejor jugador del segundo tiempo, pero bueno, no pudo convertir, fue insuficiente todo lo que aportó a la ofensiva del albinegro de Hernando. Que va a tener una jugada más, el Cheto de la capital nacional de Mani, ¿no? Gol de Fisore, pero que dice que estaba adelantado en el momento del cabezazo, el juez asistente le anula el gol. Por el ángulo, claro, por el ángulo de la cámara, claro, yo le diría que no estaba adelantado. Pero bueno, el asistente está mucho más de derecho. Y acá esta jugada es la que definen y hay empujón, hay penal de escudero. El árbitro dice que sí y por eso sanciona el de Pena Mani. Bueno, si el árbitro lo cobro, para mí no, para mí ve que no llega y se tira, para mí. Coincido con usted, pero me parece que como sabía que el defensor estaba habilitado, le dice bueno, vamos a compensar con el penal. Se ganaba el amarillo el defensor pirata, se paraba a Fisore, no es buena la ejecución, controlaba a Mauricio Muñoz. Recién iba 28 minutos de esta segunda etapa, apenas un poquito a la izquierda de Muñoz, pero muy fácil para el arquero me pareció. Sí, lograba atajar el penal Muñoz, ni esa le salía al Atlético Independiente de Hernando, nosotros decíamos ni el tiro del penal. Y después el Atlético Río Tancero tenía esta, aparecía Álvarez por el segundo palo y no podía definir el zurdazo cuando lo cerraba justo Gino Giovanna, el defensor del Atlético Independiente. Y después esta acción, también, insisto, Independiente muy adelantado en el terreno del juego, sufría lógicamente las contras y Luján que enganchaba, así en la diagonal, definía, pero la pelota iba a las manos de Villa. Lo va a seguir buscando el Cheto de la capital nacional del Mani, va a seguir subiendo oportunidades. Y aquí la va a tener en esta manera, va a parar el Atlético Independiente, viene Muñoz en dos tiempos, Independiente quería hacer el gol. Fue la segunda decisión, tuvo el penal y tuvo esa y no pudo ser. Ya estaba Yoyote y Sera en cancha, bombazo, revienta el travesaño, chance clara para Atlético Río Tercero, tenía más la pelota, estaba más adelante Independiente, pero sufría los embates del conjunto pirata. Y le dejaba estos espacios para probar de afuera. Una jugada más para Independiente, Claudio Díaz, le engancha el número 10, centro de zurda, le quedaba allí a Richard Martino, no podía definir, tampoco con el taco buscaba el hombre del Atlético Independiente. Después llega esta jugada, la tercera de Fisores, ¿será la vencida? Queda solo, frente al arco, no. Bueno, a ver, esta zona es difícil de explicar porque está el arco solo, que era para empujarla. Gran jugador el taco Fisores, pero cuando no estás en tu noche, no estás en tu noche. Sale Muñoz, le gana muy bien. Claro, el sombrerito es gol, digo, era el descuento. Le picante, le queda muy arriba. Bueno, y Atlético no va a fallar, Atlético sí va a convertir el gol, en realidad digo, golazo de Álvarez, mirá el zurdazo donde le mete, pedazo de gol del delantero con toda su categoría para rubricar el marcador y poner el 3 a 0. Después que Independiente desperdició tanto por el descuento, Atlético sí pudo comer. No fue la noche de Fisores ampliamente porque con el gol que terminó de errar, Independiente se hubiera ilusionado y Álvarez va directamente, pone este gol, terminó el resultado final. ¿Le gusta este gol a usted que tiene, es medio raro para que le guste el golazo? No, no, es un golazo afuera del área, le quiso meter ahí. Rosón el travesaño, un verdadero golazo. La última va a ser Independiente de mando, una más de Fisores, la cuarta que no va a terminar en gol. Lo festejo mucho, Atlético Río Tercero cortó la racha de tres partidos sin triunfos. Lo festejo el público, el equipo sigue en la punta y el próximo sábado tiene su fiesta de campeones para seguir celebrando. Seguimos sufriendo, pero bueno, trabajamos bien la semana. Estamos por ahí agarrados con el arco, nos podemos convertir y bueno. Cuando nos hacen un gol, nos cuesta levantar, así que bueno, fue un partido hoy medio, un tiempo para cada uno, creo. Y no aprovechamos la nuestra. Se nota que le falta la cuatita de suerte, digo, por lo que hizo Fisores, ¿no? Exactamente, sí, sí. Bueno, Facundo es nuestro goleador, así que confiamos siempre en él. Sí, la verdad que sí. Cuando está el arco cerrado podemos jugar dos días seguidos que no la vamos a meter. Hoy era un partido para sacarse, por lo menos llevarse un punto, aunque sea, digo, porque tanto Independiente como los demás que están jugando allá abajo, italiano, digamos, bueno, era la posibilidad, ¿no? Sí, sí, ya sabemos el resultado. Vinimos a sumar. El primer tiempo por ahí no fue tan bueno nuestro. En el segundo tiempo lo fuimos a buscar y bueno, la verdad, cuando tuvimos las situaciones no las hicimos. Y bueno, la verdad que jugamos con un gran rival y en las contras sufrimos un montón y se lo llevaron ellos. La cuestión es seguir trabajando y para salir de esto, ¿no? Sí, seguro, seguro. Trabajamos bien la semana y bueno, preparar el partido para el domingo, un rival directo, así que bueno, vamos a trabajar con todo y vamos a salir. Veníamos de tres partidos sin ganar y el último partido nos quedamos con una sensación fea en el grupo porque no habíamos hecho bien las cosas, si bien era una cancha que no se podía jugar, no nos salió nada, no tuvimos actitud tampoco en el partido y creo que hoy eso se vio en el primer tiempo, revertimos esa imagen que habíamos dejado y nos vamos tranquilos con el triunfo. También por el momento fue un partido con mucho parate, mucho roce por sobre todo, ¿no? Sí, la verdad que sí, más que nada el primer tiempo me parece que no terminaba de arrancar el partido, no terminábamos de entrar en ritmo. Después creo que una vez que se abrió el partido con el gol, ahí empezamos a manejar la pelota, creo que sacando los 10 minutos del primer tiempo, 15 que decís que está parado, después fue todo nuestro me parece. La apertura del marcador a cargo tuyo fue más tranquilizador y después el gol de Tavares, ¿no? Sí, 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 por eso te digo, creo que cuando hicimos el 1 a 0 ahí empezamos a jugar, tuvimos chance, quizá el primer tiempo podríamos haber hecho un gol más. Después, bueno, sí vino el gol del Mauri y ahí con el 2 a 0 jugamos más tranquilos, abrimos la cancha, hicimos más nuestro juego y necesitábamos jugar así, necesitábamos eso. Ese último gol, ese remate, ¿salió ahí o la quisiste poner ahí? No, sí, te digo que la quise poner ahí, te miento. La verdad que siempre en las prácticas Pablo me pide que patee afuera el área, que me busque el espacio y eso sí lo practico mucho. Después, puede entrar o no, la verdad que me salió un lindo gol y sirvió para ya estar tranquilo en el partido. Bien, bien, más o menos en realidad, ha sido mucho que no hacía fútbol. Bueno, pero una victoria del Atlético que sirve para seguir prendido a Barrio, o sea, como te fuiste, sigue estando el Atlético hoy. Sí, sí, la verdad que por eso muy contento, más que contento, porque bueno, se volvió la victoria, así que contento por eso. Entonces, volver a integrar este grupo y demás, le viene muy bien, no solamente el grupo, sino lo personal para vos también, ¿no? Sí, sí, la verdad que se extrañaba, se extrañaba a los chicos, al club, se extrañaba mucho. Bueno, un Atlético que sueñó con volver a repetir lo que hizo en la apertura, ¿cómo lo ves vos? Y la verdad que sí, porque bueno, el plantel está completo tanto como me había ido, así que yo creo que se puede volver a lograr la victoria, así que vamos por el B. Vamos por el B. Sí, sí, hay fe, yo creo que se puede, hoy se jugó bastante lindo, en el primer tiempo se jugó bastante lindo, así que yo le tengo fe al equipo. Bueno, contanos un poquito, ¿cómo es allá, en el norte? No, la verdad que otra vida, sí, otra vida. Tuve la suerte, bueno, de poder, estuve entrenando con la segunda del Galaxy como dos meses y la verdad que una locura. ¿En el norte? Sí, me sentí profesional dos meses a uso, la verdad que entré en cancha muy buenas, me atendieron como, la verdad, como un fenómeno. Bueno, faltaba el Chor y faltaba la relación. No, no, faltaban cosas que, la verdad que faltaban cosas que me brindaron acá, que allá no me dieron. La verdad es que hacía falta, venimos de tres partidos sin poder ganar y sin hacer goles, que era lo que nos hacía falta y lo que nos caracterizaba, y bueno, hoy lo pudimos hacer y de vuelta en nuestra cancha con tres goles, que eso es importante. ¿Preocupaba el hecho de que no se mojara? Sí, sí, era preocupante, pero por ahí no le queremos, tiene nunca la preocupación a los jugadores porque es peor, pero hoy lo hablamos y lo dijimos que no había que preocuparse, que el año pasado estábamos preocupados por jugar un descenso y hoy estábamos preocupados por si entramos el uno y el dos, las expectativas no las tenemos que levantar tanto tampoco. El cuerpo, o mejor dicho, los chicos, el grupo está bien, digamos, ¿no? Sí, sí, está bien, lo único que, bueno, entre lesiones y la caída del Bocha, que nos pegó bastante, y demás situaciones de expulsiones y amarillas y demás, nos hizo bajar un poco el rendimiento también porque no teníamos todos los jugadores a disposición, pero bueno, de a poquito están volviendo y jugamos un buen primer tiempo, no hace un segundo tiempo, pero un muy buen primer tiempo y me voy conforme con eso. ¿La vuelta de Pavón te tranquiliza un poco, digo, a la hora de la ofensiva? Tranquiliza la hora de la ofensiva y me tranquiliza la hora del grupo, él levanta el grupo anímicamente, no por lo futbolístico, sino por lo que es como ser humano. Se pierde un nombre clave también en el fondo hoy. Sí, lamentablemente, de vuelta a Tavares, que la única vez que lo ven a expulsar era con el mismo rival, parece que está escrito eso, así que bueno, ahí es la nota negra, digamos, que nos dejó el partido de hoy. Te quedan un par de días para pensar y programar lo que será el partido que viene, ¿no? Más con un agrario que está ahí también arriba. Sí, lo bueno es que no se juegue el domingo que viene, tengo entendido, por la final de Azcazú, y paso a felicitar al equipo de La Villa. Y nos va a quedar dos semanas para entrenar, que eso está bueno y es importante para recuperar a todos los jugadores que vienen de la acción. Hoy Alaniza entró, pero se lo ve que está falta de fútbol, es normal, hace un mes que está parado. Así que nos va a ayudar de mucho y de paso también nos va a ayudar a la fiesta, que se va a hacer el sábado de la fiesta del campeón de Atlético y no jugar el otro día es importante.